El premio de solidaridad internacional y derecho humano es también una de las formas de reconocer el trabajo y de visualizar lo que está haciendo Madre Coraje o los distintos preliminados que hemos tenido durante los últimos años. Esta asociación cuenta en Málaga actualmente con una sede, lleva 20 años trabajando y que analizan distintas iniciativas y proyectos solidarios. Hemos querido reconocer su implicación para contribuir al desarrollo de comunidades empobrecidas en el Perú andino y en Mozambique, con proyectos relacionados con la economía, la educación y la gobernabilidad y ciudadanía, que vela también en esos programas por la igualdad de género, muy importante y muy difícil de conseguir en esos países. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a las asociaciones y a las organizaciones sociales por el trabajo que realizan, sobre todo en situaciones críticas y difíciles como estamos sufriendo en estos últimos años con motivo de la pandemia. Por ejemplo, este año hemos entregado ayudas por distintos programas, en distintos programas por valor de 1,8 millones de euros. Yo simplemente agradecer a la Diputación este premio. La verdad que es un premio que nos ha venido este año de maravilla, dada la crisis en la que estamos. Y sobre todo agradecer ya no solamente el premio que te anima a seguir luchando y trabajando con más ahínco, sino también los numerosos proyectos que presentamos a todos los programas de cooperación y que otros años, y este año incluso, algunos hemos tenido, creo que uno de Educación para el Desarrollo.